Tiempo, tiempo, tú te me fuiste y no retrocediste Tú sin querer hiciste TikTok en el reloj Tiempo, tiempo, tú te me fuiste y no retrocediste Tú sin querer hiciste TikTok en el reloj Quiero que el tiempo se me regrese, tan siquiera que sean unos meses La vida no es lo que parece, todo esto cambia cuando creces Oye, tiempo, ven a mí, regresame unos años donde yo era feliz Y no conocía el engaño, aunque las nubes estén gris Jugando fútbol nos bañamos, o cuando dio el primer kiss Y en Facebook lo publicamos Recuerdo por todo lo que pasaba, la preparatoria y la secundaria Esos momentos en el corazón se clavan Y aunque pase el tiempo, no se borra nada Hey, tiempo, dime qué sucedió En el reloj se escuchaba TikTok Abrí mis ojos y todo cambió La realidad te desvaneció Tiempo, tiempo, tú te me fuiste y no retrocediste Tú sin querer hiciste TikTok en el reloj Tiempo, tiempo, tú te me fuiste y no retrocediste Tú sin querer hiciste TikTok en el reloj El tiempo pasa y a veces no me doy cuenta Todos adiós le vamos a pagar la renta Pues de la muerte ninguna vida está exenta Por eso cada momento lo vivo alerta Solamente quiero salir Tener una sonrisa sin fingir Vivir mi vida con otro matiz Y cada segundo poderlo invertir En algo que valga la pena Tener la agenda llena, que no falte la cena Camino por la cima sin envidia Porque el alma la envenena Por eso sigo pa' de la mirando a mis objetivos Porque para estar vivo tengo miles de motivos Mis sueños familiares y amigos Y los que están conmigo y nunca se van Y los que se murieron en mi mente siempre están Tiempo, tiempo, tú te me fuiste Y no retrocediste Tú sin querer hiciste TikTok en el reloj Tiempo, 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 tú te me fuiste Y no retrocediste Tú sin querer hiciste TikTok en el reloj Una vez más Chequillo Lira En la producción Juan García en el micrófono Juana Castleclan Piedras Negras 2021 Una vez más Yeah Tiempo, 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 tiempo ¡Suscríbete!